...de la supervisión de padres o representantes. Hoy en su noticiero, Benevisión, onda expansiva por acumulación de gases inflamables explotó una vivienda en lechería que dejó un muerto y cuatro heridos. Declaración conjunta, 20 países coinciden en que se realicen elecciones libres y con garantías en Venezuela. Alarmante, Naciones Unidas denuncia aumento de casos de criminalización de venezolanos en Perú. Reportan aumento de migración en Panamá. Detenido en Zulia, hombre aprovechó situación de abandono de cinco hermanos menores de edad para abusar de ellos. Decisión, presidente de Colombia Gustavo Petro pidió la renuncia protocolar de todo su gabinete tras dificultades para impulsar reformas sociales. Lágrimas, sonrisas y remembranzas, James Corden se despide a lo grande con la superestrella Adele como la última invitada de Carpool Karaoke. Noticiero Venevisión Amigas y amigos, muy buenos días, 7 y 14 minutos de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión y a quienes continúan con nosotros desde que iniciamos nuestras mañanas informativas con primer contacto. Qué gusto que sigan en sintonía. Muchísimas gracias. Diana, buen día. Muy buenos días, Gregorio, Gregorio Rojas y Diana Martínez. Les acompañamos como cada mañana. Ya estamos listos para iniciar el recorrido por las informaciones. Comenzamos de inmediato. La acumulación de gases inflamables fue la causa de la explosión de una vivienda en el conjunto residencial Pueblo Viejo de Puerto La Cruz, Estado de Suátegui, hecho que dejó una persona fallecida y cuatro heridas. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó que abrieron una investigación a la empresa proveedora de gas luego de que las experticias técnico-químicas determinaran la inexistencia de mecaptano, producto utilizado para agregar olor al gas natural en caso de fuga. Asimismo, descartaron presencia de material alto explosivo en el lugar y que la onda expansiva tuvo efecto destructivo y de dispersión que afectó a múltiples vehículos y viviendas de la zona. Por su parte, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, indicó que la explosión ocurrió en la casa de Ernesto Guevara, empresario que presuntamente estaría vinculado a PDVSA. Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional fueron desplegados en el Estado de Mérida para atender las afectaciones tejadas por las lluvias de las últimas horas. Raquel Alarcón nos amplía. Las estrategias son cívico-militares, especialmente dirigidas a las zonas más impactadas en infraestructura, vialidad y vivienda. Todas las unidades militares que hacen vida acá en el Estado de Mérida tienen una responsabilidad puntual. En ese caso, el general de brigada, Juan Carlos Terán, que es el comandante de la 22 brigada, bueno, va a estar a la frente de esta tarea en este frente, ya que, bueno, por las mismas afectaciones de las lluvias, tenemos varios frentes en todo el Estado que estamos atacando de manera oportuna. Igualmente, el general de la Guardia Nacional, el comando de zona, el general Parra Rufo, el responsable de coordinar el paso intermitente por este sector. El sector Oroña, en el municipio Alberto Adriani, donde se cayó parte de un puente y varias familias de la zona resultaron afectadas cuando su vivienda se vino abajo, es uno de los atendidos en este momento. Importante mencionar que los vehículos de carga van a estar limitados. Puntualmente o específicamente los vehículos de transporte de desechos sólidos que pudieran pasar por allí. ¿Por qué? Porque, bueno, es una medida que estamos tomando por seguridad de las personas y por seguridad de la obra que estamos trabajando. Igualmente, bueno, Protección Civil, tiene un trabajo aquí muy importante junto a la milicia bolivariana, una estrecha coordinación con las entidades regionales. El comandante de la Zodia hace un exhorto a la prudencia al momento de utilizar vías de acceso a esta región andina cuando hayan fuertes aguaceros que vulneren el tránsito seguro. Desde el Estado de Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero, Benevisión. Y bajo las aguas continúan varias zonas del Estado Zulia, debido a las intensas precipitaciones que se han registrado. Habitantes del municipio Catatumbo aseguran que la producción en el lugar se encuentra paralizada. José Leonardo Nava nos tiene toda la información. Más de 230 mil hectáreas de distintos rubros y 450 fincas inundadas siguen en emergencia, debido a que los trabajos ejecutados meses atrás para el cierre definitivo del boquete fueron afectados por la crecida del río Zulia, que incluso amenaza con desaparecer algunas poblaciones. El sector Guasimales, Caño Limones, Caña Dulce, todo Río Abajo estamos siendo afectados, como ustedes pueden ver. Ahorita estamos en un punto bastante crítico, ya que está volviendo a aumentar las aguas. Y solicitamos el apoyo, la ayuda. Aquí tenemos una firma que se ha recogido de los sectores Caño Limones, Caña Dulce, La Chinca, El Venado, Arañadero, pidiendo por favor la colaboración. Denuncian que la situación se agrava cada vez más ante la llegada de las lluvias, ya que recientemente la remetida del río Catatumbo fracturó el dique a la altura del sector Guasimales y Caraota. No tenemos cómo salir al pueblo de Encontrado, los niños enfermos, no tenemos cómo solucionar la salida. El litro de gasolina se está consiguiendo demasiado caro. Aquí un litro de gasolina cuesta 8 mil pesos. El traslado para Encontrado, se necesita gasolina y pagar el transbordo. Señalan que la educación y hospitales están paralizados al tiempo que carecen de servicios públicos en estos poblados. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Representantes de 20 países que participaron en la Cumbre Internacional sobre Venezuela coincidieron en que es necesario realizar un cronograma electoral, levantar las sanciones y que se retome el diálogo en México. El canciller de Colombia, Álvaro Leiva, fue el encargado de leer las conclusiones del encuentro realizado este martes en Bogotá. Uno, la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021. Dos, que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. Tres, que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega, que ha tenido lugar en México, sea acompañada con la aceleración de la implementación del Fondo Fiduciario Único para Inversión Social en Venezuela. Tras esta declaración, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Josep Burrell, adelantó que el bloque está dispuesto a revisar las sanciones que impuso a funcionarios venezolanos si se observan mejoras en la situación del país. La Agencia de la ONU para los Refugiados alerta sobre el aumento de criminalización de venezolanos en Perú. El representante de ACNUR en Perú, Federico Agustino, resaltó que en el sistema penitenciario hay actualmente cerca de 2.400 venezolanos, de un total de 100.000 reos, lo que supone ser el 2% de la población penitenciaria en Perú. Agustino enfatizó que se deben tomar medidas con el fin de abordar esta situación de manera que no sea afectada la imagen de los demás migrantes venezolanos que residen en ese país. Cabe destacar que Perú es el segundo país que más ha acogido a migrantes venezolanos con una cifra de 1,5 millones de personas. Luego de que más de 100.000 migrantes irregulares cruzaran la selva del Darien en 2023, Panamá pide tomar medidas concretas para disminuir la crisis migratoria en el continente. La canciller panameña, Hanayna Tehuayni, calificó como preocupante el incremento de la cifra de personas que han cruzado la selva del Darien en lo que va de año. Ante esta situación, Tehuayni enfatizó que luego de las reuniones con Estados Unidos y Colombia se están llevando a cabo coordinaciones para abordar de la mejor manera la situación. Asimismo, agregó que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ha instruido a que se realicen todas las acciones diplomáticas encaminadas al mejor manejo de la crisis migratoria. Un hombre de 39 años habría aprovechado el abandono de cinco hermanos menores de edad en el estado Zulia para cometer presunto abuso sexual contra ellos. Por esta razón, fue detenido por las autoridades. Las investigaciones del 6CPC determinaron que Robert Manuel Navas Torres abusó de cuatro hermanos de 11, 8, 6 y 3 años. Además, lo sometía a tratos crueles. Y a la hermana mayor, una adolescente de 16 años, la mantenía amenazada de muerte si se negaba a ser su pareja. Los menores de edad se encontraban solos, pues su madre los dejó a cargo de la adolescente de 16 años y se fue a Colombia. El comisario Douglas Rico detalló además que Navas Torres arremetía contra el niño de seis años, quemándolo y propinándole fuertes golpes. Al ser evaluadas por los médicos, se determinó que las niñas presentan un grado infeccioso delicado. El caso quedó a la orden de la Fiscalía 35ª del Ministerio Público. Noticiero Benevisión dice no al abuso infantil. Y el Instituto de Estudios Superiores de Administración y esa destacó la contribución a la formación académica de los venezolanos del empresariado nacional. Dejemos que Andrés Díaz Hernández nos traiga todos los detalles. Desde Elieza resaltaron que deben rescatarse la colaboración en diversos sectores, tanto privados como públicos, para atender prioridades en la población en general. Que salgan iniciativas para repetir el mismo espíritu de aquel entonces y encontrar conjuntamente con todas las partes envueltas y responsables en materia educativa a encontrar un camino a seguir. Destacaron la importancia de generar estabilidad en Venezuela para que todos los talentos que emigraron regresen a contribuir en el desarrollo del país. La que queda en Venezuela, pues hay mucha de la que ha recibido muy buena educación que lamentablemente pertenece a la diáspora. Está teniendo muchísimos éxitos en el exterior, pero queremos que regresen porque precisamente nosotros no podemos quedarnos atrás en materia de educación. Los asistentes a este foro señalaron la importancia de la educación para las siguientes generaciones, por lo que insisten que sea una prioridad y se convierta en un canal de ascenso social para los ciudadanos venezolanos. Desde Elieza, en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión. Por primera vez en el mundo se logra conexión directa de voz desde el espacio a dispositivos celulares. La compañía AST Space Mobile hizo historia en la conectividad celular al completar de forma exitosa la primera llamada de voz vía satelital utilizando teléfonos inteligentes cotidianos sin modificar. La llamada se realizó desde Texas, Estados Unidos, hasta Rakuten, en Japón, con teléfonos inteligentes Samsung Galaxy S22 conectados al satélite Blue Walker 3. Este innovador hito abre oportunidades para el acceso de banda ancha celular a nivel mundial y contó con el apoyo de socios como Vodafone, Rakuten y AT&T, cuyos ingenieros participaron en la preparación y prueba de las llamadas. Esta es la primera vez que se logra una conexión directa de voz desde el espacio a dispositivos celulares estándar demostrando un avance significativo en la misión de AST Space Mobile de proporcionar conectividad a casi 50% de la población global que permanece desconectada de la banda ancha celular. Las llamadas demostraron el poder de este satélite de AST Space Mobile y es un paso importante para proporcionar banda ancha celular 2G, 3G, 4G, LTE y 5G basada en el espacio a nivel mundial. El empresario estadounidense de origen venezolano Abel Avellán, presidente y director ejecutivo de AST Space Mobile, celebró este logro manifestando sentirse orgulloso de la dedicación y esfuerzo de su equipo y de sus socios para conseguir lo que a su juicio muchos alguna vez consideraron imposible. Destacó que se mantendrán enfocados en el camino a seguir y en los próximos pasos fundamentales que les acerquen al objetivo de transformar la manera en la que el mundo se conecta. Por su parte, Adriana Cisneros, CEO de la organización Cisneros, fue la primera inversionista en apostar por la visión de Avellán. Recordemos que la organización Cisneros participó como socia con AST Space Mobile en el lanzamiento el pasado 10 de septiembre del satélite de prueba Blue Walker 3 desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos. Excelentes apuestas a la tecnología. 7 y 27 minutos de la mañana. Primera pausa de la emisión matutina de su noticiero, Buena Visión. Al regreso, más información. Quédense con nosotros. 7 y 30 minutos de la mañana. Continuamos. El gobernador del estado, Zulia, Manuel Rosales, calificó como preocupante la situación que viven los zulianos ante los problemas que está generando la calidad de la gasolina en el parque automotor. ¿Quién hizo otro? Nos tiene los detalles. El gobernador Manuel Rosales señaló que ha elevado esta problemática a instancias nacionales para buscarle una solución y evitar que los vehículos y sus conductores sigan corriendo peligro. He estado muy atento al tema de la gasolina, al problema de la gasolina que tiene que ver con escasez de gasolina nuevamente, que tiene que ver con contaminación y daño que se le causan a los vehículos. La gente lo que quiere a veces es que se le informe, se le comunique qué está pasando. Claro, hay nerviosismo, angustia, esto crea dolor, crea daño económico. Algunos siniestros, ¿en serio? Hay siniestros, claro, hay que llevarlo con cuidado. En materia de salud, el gobernador Rosales inauguró los trabajos de construcción, recuperación y modernización del ambulatorio La Candelaria, ubicado en el sector San Jacinto de Maracaibo. Bueno, estamos sacando de las ruinas, de los escombros, a los centros clínicos, ambulatorios del Zulia, a los hospitales del Zulia, de manera progresiva, dentro de todas las limitaciones y los problemas que tenemos. Y hoy estamos inaugurando este centro clínico, que viene a ser una gran solución para la gente que necesita atención médica y de salud. Con respecto al tema de las lluvias, el gobernador Rosales aseguró que se están tomando todas las medidas preventivas, ya que se espera que al menos unas 18 tormentas tropicales lleguen al estado en los próximos meses. Desde la ciudad de Maracaibo, Jenny Soto, Noticiero, Benevisión. Y precisamente con respecto al tema de las lluvias, habitantes de varios sectores del estado Bolívar denuncian el desbordamiento de la red de aguas servidas. Temen que la situación empeore por la llegada de la temporada de lluvias. Henderson Pérez nos reporta. Aseguran que con la llegada de las lluvias, los canales de aguas pluviales colapsaron. Todo el canal de aguas servidas, la basura completamente desbordada en toda la calle, como pueden ver los canales, hemos hecho llamados a los entes competentes. Más de 20 días tenemos en este problema y es una parada de transporte público. Una epidemia puede ocasionar dentro de nuestra comunidad. Temen que debido a esta situación, se desaten enfermedades endémicas en la comunidad. Se pone peor porque ya la basura está llegando a las puertas de las casas. Ya la basura, el desperdicio, el perro muerto, todo eso está llegando a las puertas de las casas, de la invasión, pues estamos mal. Le hicieron un llamado a las autoridades competentes para que le den una respuesta con prontitud a esta situación por la que están atravesando. También instaron a las autoridades a darle respuesta en cuanto a una mata de ceiba que los afecta y temen que la misma pueda ceder debido a la llegada de las lluvias. Esta es toda la información que a esta hora nosotros aportamos desde el estado de Bolívar y con ella retornamos con ustedes a Caracas. Adelante. Gracias, Henderson. Especialistas aseguran que es viable recuperar el Hotel Miramar, ubicado en el Paseo de Macuto, tras los resultados de los estudios a la emblemática infraestructura guaireña. Orlefra Gamaya nos amplía la información. La primera investigación que duró un mes aproximadamente permitió conocer las condiciones actuales de la joya arquitectónica del venezolano Alejandro Chatein. Si uno apuntó hacia dónde va la metodología de reparación, lo cual con las observaciones, las investigaciones que se han hecho y con los estudios de laboratorio de la empresa LNSA hemos podido apuntar que la reparación de esta edificación es posible. Por su parte, Adriana Ríos, encargada del laboratorio que ejecuta el estudio, destacó que se hicieron tres tipos de pruebas, comprensión, ultrasonido y esclerometría. Esto para obtener los resultados de la edificación ubicada en el Paseo de Macuto. Se puede recuperar, es 100% viable la recuperación. Todo dependerá también de las técnicas que apliquen los ingenieros calculistas ya con la información que nosotros suministramos. Iniciarán una segunda fase de estos estudios para determinar cuánto será el tiempo de recuperación de estos espacios luego de ser presentado a los inversionistas. Desde Litoral Central, Orlefra Namaya, Noticiero Benevisión. La pérdida de la voz es una afección que muchos experimentarán en algún momento de la vida. Ha causado un simple resfriado o por factores más graves. Hoy en Vida y Salud conoceremos cuáles son las principales técnicas de rehabilitación vocal. La vocalización es un método para conseguir máximo rendimiento del órgano fonatorio con mínimo esfuerzo. Cuando se engola la voz se canta con una técnica inadecuada, el fumar, dictar clases, carraspear y hasta vender productos de manera informal. En caso de que la pérdida de la voz sea por causas orgánicas en las cuerdas vocales o tumores cancerosos, existe la laringe artificial, dispositivo que emite una voz mecánica robotizada. Otra técnica de comunicación alternativa utilizada por personas que han perdido la capacidad del habla, es la voz esofágica, la cual consiste en hacerlo desde el estómago como una especie de eructo inducido, caso como el de Alexandra Pérez, diagnosticada con cáncer de laringe a los 12 años de edad, y quien decidió someterse a una extracción del órgano fonador ocho años después, tras cinco recaídas cuando estudiaba comunicación social, cambiando su vida un 16 de abril, Día Mundial de la Voz. Hay que aprender a respirar prácticamente porque ya no respiramos por la nariz ni por la boca, retirar la naringe, cortar la comunicación aquí y respiramos por este orificio que se llama estoma, entonces hay como que disociar la voz de la respiración. De hecho dicen que cuando ya aprendes a hablar muy fluido, tú puedes hablar todo lo que quieras mejor que una persona que tiene laringe sin cansarse, porque los que tienen laringe van respirando y hablando y se cansan, tienen que hacer pausas. Nosotros podemos seguir hablando y la respiración fluye. Es recomendable mantener la hidratación de las cuerdas vocales con abundante líquido, así como visitar al otorrinolaringólogo para evitar daños futuros en la voz, y abstenerse de tratamientos caseros que resulten irritantes. Soy Diana Vásquez y con esto me despido hasta una próxima entrega de B. Salud. Importante lo que dice Diana porque muchas veces menospreciamos lo importante de tomar agua en el día y siempre se ha hablado de que por lo menos deberíamos consumir al menos dos a dos litros y medio de agua diario y ya ven que bueno, tiene su recompensa el poder cumplir con eso. Amigos, cuando son las 7 y 38 minutos de la mañana, vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso, información internacional con Estefanía Yambalbo en Lo que pasa en el mundo. Tu emoción, televisión. Muy buenos días, les saluda Estefanía Yambalbo. Cuando son las 7 y 41 minutos de la mañana, comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia protocolaria de todo su gabinete después de dar un discurso en el que criticó las dificultades que transmite y que se han tenido en el Congreso tras las reformas sociales que impulsa su gobierno. Se trata de la segunda baja en su ejecutivo tras la salida en febrero pasado de los entonces ministros de Educación, Cultura y Deporte. En Twitter, Petro aseguró que hará un replanteamiento del gobierno por las decisiones políticas tomadas este martes. Esto en referencia a que los partidos Conservador, Liberal y Delaú ratificaron que no apoyan la reforma a la salud. Y en Chile, un agente de carabineros le disparó en el pecho a un venezolano este martes causándole la muerte durante un confuso incidente en un procedimiento de identificación. Esto ocurrió en la ciudad de Coquimbo, a 400 kilómetros al norte de Santiago. Según la prensa local, el hecho se produjo cuando el individuo, quien habría cometido una irregularidad de tráfico a bordo de una moto, supuestamente trataba de eludir el control y huir del lugar. El ciudadano, que al parecer carecía de visa y permiso de residencia, habría presuntamente intentado atropellar a la gente que conducía una bicicleta. La víctima fue auxiliada, pero no pudieron salvarle la vida. Pasamos a Sudán. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que el conflicto entre el ejército y los paramilitares puede desestabilizar a toda la región y detonar una gran crisis que se haga notar durante años. Así lo indicó el secretario general de la ONU, Antón Euterres. Entre tanto, se conoció que hay una tensa calma que prosigue este miércoles en Jartum, en el segundo día de la tregua de 72 horas, acordada con la mediación de Estados Unidos mientras se han acelerado las operaciones de evacuación. También un representante de la Organización Mundial de la Salud había alertado que hay un alto riesgo de accidente químico o biológico a raíz de que uno de los bandos en el conflicto tomara un laboratorio en la capital. En Uruguay, miles de trabajadores se movilizaron este martes en Montevideo para expresar su rechazo al proyecto de reforma jubilatoria del gobierno. La protesta se realizó en el marco del paro general convocado por una central sindical, lo que generó el cierre de escuelas, bancos y oficinas públicas. La jornada estuvo marcada por la votación en la Cámara de Representantes de este proyecto que busca elevar la edad de jubilación de 60 a 65 años. El presidente Luis Lacalle Pou califica la reforma como necesaria y solidaria. Nos trasladamos a Singapur, donde hoy fue ejecutado un hombre de 46 años que había sido condenado por conspirar para traficar con un kilogramo de cannabis. Esta ejecución en la orca ha sido calificada de escandalosa por organizaciones de derechos humanos e incluso Naciones Unidas había pedido detenerla por duda sobre las garantías del proceso judicial. Esta ejecución es la primera en lo que va de año en Singapur, un país que tiene una de las leyes antidrogas más severas del mundo. Y Cuba no celebrará su tradicional desfile del primero de mayo por la crisis de combustible que lleva varias semanas afectando al país. Así lo anunciaron este martes fuentes sindicales. En su lugar se celebrarán actos durante varios días, así como desfiles en municipios. Esta es la primera vez desde 1959 que se suspende este desfile por motivos económicos. El gobierno informó que los problemas de suministro de combustibles durarían como mínimo hasta mayo por lo que priorizaría servicios vitales del transporte. Esta crisis también obligó a cancelar clases presenciales en al menos cinco universidades durante esta semana. Pasamos a Estados Unidos, donde la policía del Capitolio, responsable de la seguridad de los congresistas, utiliza la realidad virtual para entrenar a sus agentes de cara a distintas situaciones de riesgo. Así lo informó este martes su jefe Thomas Mayer. El funcionario, quien destacó que cuentan con cierto número de simuladores, están capacitados para ofrecer distintos tipos de entrenamiento desde el uso de la fuerza hasta la desescalada en casos de tensión. Y en Noticias del Espacio, la misión privada japonesa iSpace dio por fallido su intento de aterrizaje en la Luna. La firma concluyó que la misión Hakuto-R no ha podido completar su arribo a la superficie lunar este martes, como estaba previsto, tras perder el contacto con la nave momentos antes de llegar a su destino y no haber logrado restablecerlo. De haberse completado con éxito, este habría sido el primero logrado por una misión privada. Estados Unidos ratificó apoyo a la reforma agraria en Colombia como instrumento para reducir la producción de drogas ilícitas, afirmó el presidente Petro. Un apoyo decidido a la política de reforma agraria en Colombia como el mejor camino para avanzar en la lucha antidrogas, le manifestó el gobierno de Estados Unidos al presidente colombiano Gustavo Petro durante su reciente visita a ese país. Es un tema que conversamos con el gobierno de Estados Unidos. Aceptaron que se haga un esfuerzo aquí en la reforma agraria. Estoy absolutamente convencido de que entre más producción agraria, entre más posibilidades de progreso tenga la familia campesina, menos droga va a haber en el país, precisó el mandatario colombiano en una declaración ofrecida a Colombia Hoy Radio. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba Estefania Jan Balboca, arroba Noticiero Benevisión. Y Ana Gregorio, volvemos con ustedes. Muchísimas gracias Estefania por toda la información internacional en lo que pasa en el mundo. Muchísimas gracias a ustedes. 7.47 minutos de la mañana, pausa en su Noticiero Benevisión. Al regreso, información de estrenos y estrellas, por supuesto con Nieves Hotel. Y nos cuenta sobre Adele y el último Carpool Carioque junto a James Corden. No se lo pueden perder al regreso de la pausa. Hola Venezuela, yo soy Nieves Soteldo y esto es Estrenos y Estrellas. Adele es la última invitada al Carpool Carioque de James Corden para emprender un viaje cargado de nostalgia y muchas risas. Siete años después de su primera aparición en el segmento, la británica buscó al presentador en su casa para volver a subir al famoso automóvil, aunque en esta ocasión cambiaron de lugar, pues la artista es quien está al volante para preguntarle a Corden sobre otros programas y recordar momentos cruciales de su amistad, como cuando él la ayudó a superar su divorcio hace unos años. Después de interpretar alguna de sus canciones más emblemáticas como Rolling in the Deep o Love is a Game, James Corden le asegura a Adele que su amistad no tiene nada que ver con la distancia y el tiempo y que siempre podrá contar con él. Shakira será la mujer del año de Billboard, título que recibirá el 6 de mayo durante la celebración del primer evento Mujeres Latinas en la Música. Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para Latin Español, aseguró que la colombiana creó un movimiento por su cuenta y sigue siendo más relevante que nunca. Además, inspiró y empoderó a mujeres latinas de todo el mundo para escribir e interpretar música profundamente personal. De esta manera, Shakira será homenajeada tras haberse convertido en la primera mujer en llegar al top 10 en la lista Billboard con los Music Sessions 53 junto a Visa Rap, tema que también hizo historia como la pista latina más reproducida en 24 horas en la historia de Spotify y la pista latina más vista en YouTube en 24 horas con más de 63 millones de vistas y rompió 14 récord Guinness. La 96ª edición de los premios Oscar se llevará a cabo el 10 de marzo de 2024 en el Dolby Theater de Los Ángeles. La Academia de Hollywood informó que el espectáculo se emitirá en directo en más de 200 territorios de todo el mundo y los films que quieran postularse tendrán hasta el 15 de noviembre como fecha límite para hacerlo. El anuncio de películas, directores, actores y actrices nominados serán revelados el 23 de enero. Super Mario Bros. suma su tercera semana consecutiva como la película más vista del año hasta el momento y acumula casi 900 millones de dólares en la taquilla. La aventura del famoso fontanero recaudó 434.3 millones de dólares en Estados Unidos y 437 millones en otros países, demostrando que puede superar a grandes producciones de Marvel como Spider-Man o incluso pudiese destronar el éxito de Avatar, The Way of Water. El icónico traje que utilizó John Travolta en Saturday Night Fever se subastó por 260 mil dólares, dos veces más de lo que se tenía previsto. La casa de subastas fijó en 150 mil dólares el icónico conjunto de poliéster, pantalón de campana, chaleco y chaqueta de solapas anchas que aún conserva rastros de sudor del actor que nunca había sido exhibido en alguna subasta y que se ha convertido en un emblema no solo de la película, sino de toda la era disco. Venezuela y con esto finalizamos Estrenos y Estrellas el día de hoy. Yo soy Nieves Soteldo y nos vemos en una próxima emisión de su noticiero Venevisión. Cuídense mucho. Tiempo de hacer una pausa luego de Estrenos y Estrellas. Gracias, Nieves. ¿Qué nos traes para los deportes, Gregorio? Al regreso, Diana, amigos, la gran apertura de Luis García en la jornada de este martes en el béisbol de Grandes Ligas, lo mejor de la Superliga Profesional de Baloncesto de la NBA y también el resbalón del Real Madrid. Bueno, el resbalón, el desbarrancamiento del Real Madrid en la Liga Española. Detalles en cuestión de minutos. Tiempo de revisar información deportiva en su noticiero Venevisión. Venezuela sigue al frente del medallero de los quintos Juegos Deportivos de la Alba, edición 2023, que se disputan en la ciudad de Caracas. Ya la delegación patria tiene 98 medallas de oro, 104 de plata y 82 de bronce, para un total de 284 preseas. Es escoltada por Cuba con 30 medallas de oro, 19 de plata, 16 de bronce, para un total de 65 medallas. El tercer lugar es para Nicaragua con 5, 14 y 40, 59 en total. Hay que hablar del béisbol de Grandes Ligas. Luis García es probablemente el lanzador criollo en mejor forma en la actualidad. Luego de un inicio de campaña tumultuoso, en el cual no pudo ganar sus primeros compromisos, no fue respaldado por su ofensiva, no ha permitido carreras ahora en sus últimos dos compromisos, en sus últimas dos aperturas. Ha ponchado a 16 rivales, 7 de ellos en el compromiso de este martes, en la victoria ante los Reyes de Tampa Bay, por blanqueada 5 carreras por cero. Nos vamos a las imágenes de ese compromiso donde García trabajó por espacio de seis episodios completos en los que permitió tres hits, ninguna carrera. Poncho ya les decía, a siete rivales otorgó dos boletos Luis García para alcanzar su segundo triunfo de la campaña y encaminar la victoria de Astros de Houston ante el Reyes de Tampa Bay, cinco carreras por cero. Los Astros de Houston tienen récord de 13 victorias, 11 reveses, son segundos en la división oeste de la Liga Americana. Tampa Bay es primero del este con 20 victorias, cuatro reveses. García deja su efectividad en cuatro exactos. Nos vamos al choque entre Washington y Nueva York para ver este tablazo por el jardín central de Kate Berruiz, el segundo del año para el criollo en el triunfo, también por blanqueada con idéntico marcador, con idéntica pizarra de los nacionales de Washington ante los Mets de Nueva York, cinco carreras por cero. Ruiz bateó de 4-3 con remolcada y anotada. Buena campaña hasta ahora para el receptor caraboveño. Pasamos a la Superliga Profesional de Baloncesto para ver el triunfo de Piratas de la Guaira, domicilio ante Guayqueríes de Margarita, 80 por 77. Un resultado que le permite a Piratas llegar a nueve victorias en la campaña. Tiene el récord en nueve victorias y 13 reveses, mientras que Guayqueríes tiene el récord de 8 y 7. Peligrosamente se ha ido espichando el equipo de Guayqueríes en esta campaña. El mejor del compromiso fue Derwin Ramírez con 15 puntos, un rebote y una asistencia. Mientras que por el equipo de Guayqueríes, lucharon hasta el final y volverán el jueves a la cancha para recibir a Esparta ante Distrito Capital en el gimnasio Ciudad de la Asunción. Otros resultados de la jornada en el Domo Olímpico de San Juan de los Morros. Llaneros de Guarico venció a Héroes de Falcón, 86 por 85. Un resultado que lleva a Héroes a estar jugando por debajo de 500. En tanto, en el gimnasio Hermanas González, Panteras de Miranda mejoró su récord a 18 tras vencer a Gigantes de Guayana, 89 por 75. Y no me lo van a creer, pero es verdad, Toros de Aragua ganó su segundo compromiso del año. Lo hizo en el Coliseo, en el Limón, en su casa, ante Brillantes del Sur, 85 por 76. Con una actuación destacada de su más reciente adición, Gastón Semiglia. El uruguayo tuvo 24 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias, 3 robos de valor. Pasamos al mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, para ver la clasificación a las semifinales de la Conferencia Oeste. Los Nuggets de Denver que vencieron a los Timberwolves de Minnesota, 112 por 109 en el quinto juego de su serie de primera ronda. Kola Jokic fue el mejor por los de Colorado, con triple doble de 28 puntos, 17 rebotes, 12 asistencias. Anthony Edwards fue el mejor por Minnesota, 29 unidades, 8 capturas de balón, 7 pases para canasta. También avanzaron a las semifinales del Oeste, los Soles de Phoenix que vencieron a los Clippers de Los Ángeles, 136 por 130. Devin Booker fue el mejor por Phoenix, 47 puntos, 10 asistencias, doble doble, más 8 rebotes. Mason Plumlee fue el mejor por los Clippers, con 20 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias. En la Conferencia Oeste, los Celtics de Boston tendrán que ganar en un sexto juego a los Hawks de Atlanta que vivirán una noche más. Ganaron los alados 119 a 117. Y el Real Madrid termina de entregar en bandeja de plata a la Liga Española. Cayó el cuadro merengue a domicilio ante el Girona, 4 por 2, con una actuación inolvidable, estelar, para contársela a sus hijos de Valentín Tati Castellanos. Gol al minuto 12, luego al 24 para adelantar al Girona. Al 34, Vinicius Junior descontó por el Real Madrid. Luego Valentín Castellanos apareció de nuevo al 46. Y adivinen quién, al minuto 62, Valentín Castellanos para el 4 por 1. Lucas Vázquez al 85, el 4 por 2 definitivo de hace 25 años. Un jugador no le marcaba cuatro goles en un partido al Real Madrid. Amigos, y antes de finalizar la presente emisión, muy pendiente quienes esperan desplazarse a través de la autopista Caracas-La Guaira, porque hace tan solo minutos hubo un volcamiento de una gandola a la altura del distribuidor Sucre, sentido La Guaira, lo que está generando un fuerte retraso a esta hora. Amigos, gracias por acompañarnos en la emisión matutina de su Noticiero Benevisión y en nuestras mañanas informativas. Y recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo para todos. Feliz día.